El Evangelio de este tercer domingo de cuarema es simplemente fascinante porque nos presenta el encuentro de dos corazones sedientos. Por un lado el corazón sediento de la samaritana que tenía sed de Dios, por otro lado el corazón sediento de Jesús que tiene sed de nuestro amor. Vamos a ver qué tres consejos podemos aplicar para satisfacer también esa sed. El primer consejo es hablar con la verdad. Cuando Jesús entable esa relación, esa conversación con la samaritana, ella comienza a hablarle de su vida pero no le dice toda la verdad, no le dice que la persona con la que está actualmente después de muchos otros no es ni siquiera su marido. Y entonces Jesús que sí conoce la verdad sabe llevarla a ese encuentro con su realidad, a que sepa no esconder sus problemas, sus pecados y sus afectos ante Dios, porque Dios siempre los va a acoger con misericordia y nos va a ayudar a elevarlos para superarlos y poder amar de verdad. El segundo consejo es escuchar, porque de nada sirve que nosotros hablemos con la verdad si después no escuchamos lo que Jesús nos pide. Jesús le da instrucciones muy claras a la samaritana y le dice que vaya y haga esto y esto y esto y lo hace y por eso se convierte en testigo verdadero del amor de Dios. Tú muchas veces has escuchado la voz de Dios, yo muchas veces la he escuchado y sin embargo no siempre he hecho lo que Él me pide, porque a veces es difícil, pero cuando lo he logrado me doy cuenta de que aunque fuera muy difícil siempre era lo mejor y me llena de felicidad y de paz. No tengas miedo y haz lo que Jesús te pida porque va a cambiar tu vida para bien. Y en tercer lugar, no tengas miedo de transmitir esa experiencia a los demás, no tengas miedo de mostrarle a los demás ese corazón de Cristo. Ella fue y le habló a todos sus compañeros, a todos sus amigos, a todos sus hermanos de ese encuentro que había tenido y cómo había transformado su vida y por eso se convirtió en un apóstol del cual todavía hoy recordamos sus hazañas. Habla de Jesús, comparte tu experiencia y deja que los demás también puedan encontrarse con Él a través de la experiencia que tú estás teniendo con Él. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo recen por ustedes. Bendiciones.